Yannick Maceta del Castillo, una hermosa Miss Perú. Bienvenida a esta breve entrevista para People en Español. Un gusto estar contigo y transportarnos hasta Lima, una ciudad hermosa y preciosa. Y mira, ¿dónde nacen mujeres tan bellas como tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está este camino a la preparación para Miss Universo? Que ya estamos a menos de un mes para que suceda toda la magia. Sí, ya estoy contando los días. Muchas gracias, Kika, por la invitación. Estoy feliz de estar acá contigo, de conversar, de empezar mi mañana también, con tan buenas energías. Y bueno, la preparación, ya faltan poquitos días. Yo de verdad no quiero pensar exactamente cuántos, porque me pongo así, me emociono mucho. Yo estoy dejando pasar los días, disfrutando el presente también, disfrutando este camino, porque tú sabes que cuando tú llegas a la competencia, los días se pasan volando. Volando. Así es. Ya, cuéntanos un poquito de esa historia tuya. O sea, ¿cómo fue, digamos, ese camino para convertirte en Miss Perú? Bueno, fue un camino largo. Yo te cuento que comencé en el 2016, la primera vez que postulé al Miss Perú. Tuve la suerte de ser parte del Top 10 en ese año y yo no tenía nada de preparación, nada. Yo llegué a un casting, me presenté y dije, a ver, vamos a ver cómo es este mundo de las Misses, que me llamaba mucho la atención. Y, bueno, en el 2016 participé, luego tuve la oportunidad de competir y representar al Perú en el Miss Tourism World en Malasia. Quedé primera finalista y ahí también, bueno, no tuve tanta preparación porque tuve que aprender, ¿no? Me volví súper autodidacta, aprendí a hacerme mi maquillaje, mi cabello, el estilismo, toda la preparación y la parte que me faltaba, que era la pasarela, las poses, todo eso lo aprendí en la competencia, ¿te puedes imaginar? Luego, bueno, postulé en el 2019 al Miss Perú y quedé primera finalista y me tocó ir a competir al Miss Supranational y era la primera vez que estaba en uno de los cinco Grand Slams más importantes. Y logré llegar al top cinco y, bueno, dije ya, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo postulando nuevamente, no? Y al final todo salió a mi favor. Creo que también la preparación y tantos años puliendo diferentes cosas me llevaron a alcanzar el título. Qué bien, ¿no? Y la perseverancia. La perseverancia. Porque eso era lo que querías y de una otra forma luchar para conseguirlo. Y bueno, ya está. Sí, yo decía, si yo no gano este año, me postulo el otro año hasta que llegue al límite de edad. Pero lo hago. Bueno, pero aquí estás. Entonces, ya que tienes esa primera parte del sueño cumplido, ¿qué dirías tú, digamos, que es tu atributo o esa cualidad con la que vas con toda para este Miss Universo? Para conquistar a todos los que te van a entrevistar, a la gente que te va a ver, que se van a enamorar de ti por tu personalidad, no solo por esos ojos divinos que tienes, sino por todo lo que viene también adentro de esa personalidad tan bonita y tan alegre. Porque eso es muy importante, Yanni, que lo sepas, que tienes esa dulzura que te hace también una persona muy cálida. Y es un placer poder estar, sí, conversando contigo. Porque a veces pasa también que tú ves las fotos y me dices, wow, qué mujer tan divina. Pero, ¿me entiendes? Cuando empieza uno ya a hablar, a veces hay mujeres que son un poquito más reservadas, más, en tu caso es todo, calidez, y eso también es muy importante que lo tengas en cuenta. Entonces, ¿cuál sería ese sello o esa cosa que tienes tú que tú dices, esto es lo mío? Bueno, yo de verdad pienso que todos tenemos cierta manera de ver la vida. La forma en la que yo veo la vida es con ojos de amor. También mi fe es lo que me ha llevado a tener la fuerza necesaria para seguir adelante. Yo veo el mundo y no me desilusiono, tengo esperanza en las personas. Me encanta ver ese reflejo de autenticidad en cada persona. Lo celebro también y me gusta también mostrarme tal cual soy, ¿no? Porque creo que el mundo necesita un poco más de eso. Necesita que seamos reales, que seamos más empáticos al mismo tiempo, que nos preocupemos de verdad por las personas, que nos ayudemos mutuamente. Y siento que creo en el poder del amor y siento que esas son mis cualidades, ¿no? Eso es lo que yo creo y siento que eso lo voy a mostrar. Bueno, lo vengo mostrando con las personas que me conocen y espero que todo el universo también pueda entender lo importante que es el amor en nosotros. Bueno, hablemos de esas mis universos porque me imagino que para estar aquí ya has tenido que hacer muchas, digamos, investigaciones, estar empapada de lo que es la esencia del concurso, la historia, un poquito del concurso. Creo que Miss Perú, Miss Universo hemos tenido una en la historia. Tú que sabes más de tu país, una, ¿correcto? Sí, 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 hemos tenido una en toda la historia. Hemos tenido clasificaciones también. La última clasificación fue con Keline Rivera el año pasado. Llegamos al top 10. Y bueno, las peruanas somos hermosas. ¡Hermosas! Eso, eso, por algo. Por algo está toda su alcance. Todo el grupo, todo el grupo de las latinas también, todos son tan bellas y de verdad yo solamente quiero llegar a la competencia y conocer a cada una de ellas porque va a ser una experiencia única. Bello, bello. Va a ser, va a ser lindo y va a ser inolvidable igual. Bueno, hablemos de Miss Universos que nos, que te inspiren. De pronto alguien que tú digas, mira, si yo voy a tener esa corona y ese centro, me gustaría mucho manejar las cosas o llegar como llegó tal persona. ¿Quién te inspira a ti de esas, digamos, Miss Universos recientos o con las cuales hayas tú podido tener, digamos, algún punto de referencia? Mira, yo en el 2016 tuve la suerte de tener a Pia en mi concurso, en el 2016. En ese Miss Perú ella estuvo de jurado y yo lo único que podía pensar era, oh my God, ahí está la Miss Universos. No, no me concentré en la noche final, que era el momento, no. Yo lo único que pensaba era, ahí está Pia, porque la ha admirado toda, toda su carrera. Me parece una de las reinas más, una de las que ha tenido mayor amor y aceptación por la gente, ¿no? En esta nueva era. También me encanta Catriona Gray y todas ellas tienen un brillo especial que, no sé, te inspira tanta, tanta, tanta autenticidad, tanto, tanto amor. Esos ojos que te reconfortan, ¿no? Y, bueno, no he tenido la oportunidad de conocer a Catriona aún, pero ellas dos también me encantan. Dayana Mendoza, me encanta, me encanta. Que tiene unos ojos como tú. Dayana tiene esos ojos. Esos ojos son como los de Dayana. Muy bien, mi hija. Es hermosa, sí. Y, y digamos que, bueno, todas de una otra forma tienen esa misión de servicio, pero ¿cuál sería como esa causa que te mueve a ti, los niños? O sea, ¿qué, qué misión social te gustaría a ti, digamos, enfatizar más o seguir, pues, más adelante? Porque yo me imagino que este compromiso que nace hoy, independientemente de este concurso o no, también muestra mucho de lo que, pues, de tu vocación y de tus ganas de, de, de impactar y de ayudar a la, a la gente. ¿Cuál sería esa causa que te mueve a ti? Yo te cuento que ya vengo trabajando en esta causa desde, incluso antes de, de competir. Es por los niños que son víctimas del abuso sexual. Creo que es muy importante que lo empecemos a hablar, que rompamos ese silencio. Estoy trabajando también con entidades del gobierno y entidades privadas porque hay una ley acá en el Perú que no está siendo implementada y me da miedo que quede como una ley muerta. Entonces, es la ley 3920 que, eh, esa ley se enfoca en la implementación progresiva de las cámaras GESEL. Y las cámaras GESEL son cuartos de, son espacios especializados para tomar los testimonios de los niños. Y son muy importantes y muy cruciales también para iniciar el proceso de investigación y el proceso de la denuncia. Entonces, la situación acá en el Perú y en el mundo en general con los niños que son víctimas de la violencia sexual es preocupante. Y tenemos que empezar a hablarlo, tenemos que empezar a buscar soluciones, no solamente en, en este, soluciones momentáneas, ¿no? Si no, que sean a largo plazo, ver esos vacíos legales que existen en el sistema y proteger a nuestros niños. Claro que sí, claro que sí. Muchas veces, alguna vez escribí un artículo sobre el matrato infantil que no olvido. Y muchas veces los niños ni siquiera tienen palabras para hablar lo que les ha pasado. Exacto, es muy difícil. A través de dibujos y de ilustraciones podían poner lo que les había sucedido. Y son cosas que están ahí puestas en el papelito y dices, un niño no puede mentir con un dibujo así. O sea, un encuentro sexual con ciertas características, tú dices, esto me dice mi toda la historia. Impresionante, un tema muy bonito y muy necesario en este tiempo. Bueno, cambiando, hablando de belleza, hablando de truquitos, ¿cómo te estás preparando? Y luego vamos a hablar de la parte del vestuario, porque todo el mundo se sueña con ese vestido de la noche de coronación. ¿Cómo te estás preparando? ¿Y qué viene de vestuario, familia? Cuéntanos. La verdad, la situación acá en el Perú y en todo el mundo, creo que ha sido difícil para cada una de nosotras continuar con una preparación como en años pasados. Porque nosotros, por ejemplo, venimos de una cuarentena total la semana pasada. El país abre y cierra, se cancelan muchas actividades, no se puede, no hay movilización, hay movilización completa, hay toques de queda también. Entonces, nos hemos tenido que adaptar y, bueno, tomando las clases por Zoom, tengo coaches en varias partes del mundo también que me han estado apoyando en toda la preparación. Yo, mi coach de pasarela, que él viene trabajando conmigo desde hace más de dos años, ya, y el ajuar, el ajuar es algo muy importante. Y he tenido la suerte de contar con diseñadores peruanos muy talentosos que me están preparando cosas muy bonitas y ropas muy bonitas para llevar al Miss Universo. Ha sido difícil porque, como solamente va a durar 10 días aproximadamente, las personas dicen, ya, bueno, 10 días es más fácil. Al contrario, yo por mí me llevaría 10 maletas, de verdad. Porque hay tantas cosas bonitas y tantos outfits que me gustaría usar que, bueno, ha sido bien difícil seleccionarlos, ¿no? Y tomar esas decisiones como que esto lo llevo, esto no, porque yo soy de llevar prendas por si acaso, siempre. Y el hacer la maleta y ver los últimos detalles de la maleta es un poco difícil porque yo quiero llevar todo, como te digo. ¿Tienes algún color favorito, algo en que hayas pensado, digamos, para esa noche final? ¿Ya tienes esa parte un poquito resuelta o nos vas a dejar con la sorpresa pendiente? La voy a dejar con la sorpresa pendiente. Pero de colores favoritos tuyos, bueno, el blanco, fíjate que se te ve precioso, hay muchas mises que se han vestido, digamos, de blanco. Pero a mí el color, yo soy súper, súper enloquecida con los colores y a ti cualquier tono se te vería precioso. Violetas, grandes, no sé, ¿tienes algún color que a ti te guste en particular usar? A mí me encantan los colores pasteles, me gusta bastante el fucsia también, el fucsia, el amarillo pastel, el rosado pastel, el celeste, bebé, ese baby blue, me encanta. ¿Qué color me gusta? De verdad me gustan todos los colores. Pero si hablamos de outfits, yo soy un poco más práctica. Entonces, si tú entras a mi closet, ves la sección de colores, ¿no? Que son los colores pasteles, y luego ves neutrales. Porque yo he vivido en Nueva York, entonces todos mis outfits son negros, blancos, cremas, porque los puedo combinar más rápido y no pierdo más mucho en la mañana. Claro, o sea, yo llego, me pongo cualquier cosa, y también colaboro un poco para reutilizar, ¿no? Estas prendas y no caer en el fast fashion, porque tenemos que empezar a cuidar el planeta y comprar prendas para cuidar. Muy importante, y sobre todo tú que vienes de un país como el Perú, que cuida mucho sus tradiciones, todo lo que tiene que ver con tejidos. Hace poco hizo una historia muy bella de una marca que trabaja con los tejidos, dándole, digamos, oportunidades a todas las mujeres de distintas zonas de Perú. Es que el algodón peruano, la lana, todo eso son pesoros. El algodón, las fibras rurales que se encuentran, la calidad de los tejidos, de los hilados, de todo, es demasiado suave, demasiado fina. Yo he tenido la oportunidad de visitar diferentes departamentos también, trabajar con artesanas, veo el proceso desde el número uno, desde que están agarrando los hilos, quitando todos, es hermoso, es un arte. Qué belleza, qué lindo que ojalá dentro de lo que tengas también tengas un poquito de esa historia tan hermosa y tan ancestral de tu Perú. Ya nos contarás cuando llegue este momento. Bueno, y además, mi última pregunta va a ser precisamente, cuéntanos algo bello de tu Perú. ¿De qué parte de Perú vienes tú? Yo soy de Lima, pero por mi sangre corre mi mamá y la familia de mi mamá son del norte, de Trujillo, y mi papá somos de la selva. Entonces tengo, mis abuelas son de la sierra, tengo costa, sierra y selva en mi, sí. Y así somos todos los peruanos, la verdad, porque tenemos diferentes, venimos de diferentes regiones, ¿no? Y yo, bueno, yo nací en Lima, me crié en Lima, mi papá sí es de la selva, me he criado con las costumbres de la selva también, tomarme el café en la mañana y comerme los maduros con un huevo. Esos eran los desayunos así en la casa de mis abuelos completamente. Y, bueno, de mí, de mi Perú, he podido conocer, como te digo, diferentes rincones y nunca dejas de enamorarte, nunca dejas de sorprenderte el cielo que tiene, ir a cada esquina, encontrar un pedacito de nuestra cultura y ver que las comunidades siguen preservando esas tradiciones, ¿no? Somos un país milenario y no solamente Perú, toda América Latina, somos, somos, venimos de una cultura milenaria. Entonces, hay que aprender a amar nuestras raíces, armar nuestros países también y ver todo lo bonito que tienen para ofrecerle al mundo. Así es, mi niña, mira, un gusto haber conversado contigo, eres una embajadora de belleza, de cultura, de buena vibra, de tu Perú y también de nuestra Latinoamérica, porque lo lindo de este especial es precisamente poderlas mostrar a todas con ese corazón tan lindo, con esa bella energía y traer también un homenaje a sus países, porque ustedes somos precisamente una muestra de eso. Y yo me quedo hoy con esa estampa tan bella de Perú y con las ganas de que todo esto se solucione pronto para poder volver algún día libre. Un besito grande, estaremos aquí pendientes de ti. ¡Chao! ¡Gracias, chao!